Hola gente, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y estamos, bueno, cambiando nuevamente la consigna en la fotografía con Gustavo Pomar. Vamos a ver si podemos renovarnos un poquito, estuvimos con paisaje hasta recién, vamos a meternos ahora con el tema de paisajes. Así que bueno, esto está hablando del paisaje, vamos a ver que tiene toda una serie de implicancias muy interesantes, pero lo que quiero que veamos son aquellas cosas que son fundamentales e importantes para el paisaje y cómo podemos encarar el tema de hacer paisajes. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos tres tipos de paisaje, hablamos de paisaje natural, aquí se entiende todos aquellos escenarios en los que predomina la naturaleza. El paisaje urbano son aquellas fotografías tomadas en ciudades, barrios, etcétera. Y la fotografía de naturaleza también tiene que ver con ambientes naturales, pero donde no aparece alguna la presencia del ser humano. Sería una clasificación que tenemos dentro de lo que es el paisaje. Lo importante en la fotografía de paisaje es poder representar eso que nos manifiesta el lugar, conectar con los lugares, su historia, su esencia, sus climas, los pobladores, todo eso nos va a dar una sensación de cómo fotografiar. Creo que la espectacularidad es fundamental, sobre todo hoy en día. Los colores, las formas, las texturas, para que nuestro paisaje exprese una faceta particular nunca vista antes. Es nuestra visión del paisaje, es lo que nosotros nos ha llamado la atención, nos ha impactado, nos ha gustado de ese paisaje, básicamente. Y ahí es donde tenemos que trabajar. No se olviden nunca la cuestión del impacto visual. En cualquier tipo de fotografía hoy es un requisito importante. En la cuestión técnica para un paisaje vamos a ver que podemos trabajar con cualquier distancia focal, un teleobjetivo, un normal o un gran angular. Lo importante es la cantidad de superficie que debemos, digamos, encuadrar por un lado y por otro lado es, si vamos a trabajar con un gran angular, se ve que le vamos a dar mucha profundidad a nuestro paisaje. Entonces es importante ver si eso es bueno o no. Y si vamos a trabajar con un tele es porque vamos a destacar un detalle o una parte importante. La iluminación es clave. Generalmente los amaneceres o atardeceres hasta media mañana o a partir de la mitad de la tarde son los momentos oportunos. La investigación previa es importante. O sea, vamos a viajar a algún lugar, vamos a ir a algún destino de vacaciones o lo que sea. Bueno, buscar información sobre el lugar. ¿Está? ¿Qué cosas podemos encontrar? ¿Qué cosas interesantes puede haber en ese lugar? E ir y conectar con esos lugares. Porque si no, muchas veces nos perdemos o no vamos a la hora adecuada o no sabíamos que estaba eso y no fuimos a ese lugar. El cielo. Los cielos juegan un papel fundamental. A mí particularmente los cielos que me gustan en mis paisajes son cielos dramáticos, con nubes cargadas y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso es un detalle de cada uno. Y el cielo siempre recto. Acuérdense de eso. La luz. En el paisaje natural o de naturaleza. Las luces más apreciadas son las que se producen entre el alba, el amanecer, y los primeros minutos del sol directo en la mañana y por la tarde desde que el sol incide oblicuamente hasta el crepúsculo. ¿Por qué es buena esta luz? Porque esta luz nos confiere textura, tenemos un buen nivel de detalle en la imagen. Vamos a tener, por ejemplo, volumen. Pero fíjense que esta foto está hecha cerca del mediodía. Está bien. Es en Argentina, en el norte de Argentina. Y es en la época de invierno. Entonces el sol no está tan, tan cenital. Pero de todas maneras, esas manchas que nos producen la luz a través de algunas nubes bajas en la montaña y cosas por el estilo, son buenas. Está bueno. ¿Está? Entonces tenemos una iluminación en esos horarios, al atardecer o a la mañana temprano, que destaca mucho la textura, el volumen. Y sabemos que eso es un requisito importante para el impacto visual. Esos momentos en donde, en las ciudades sobre todo, donde la luz ilumina sectores que son importantes. Esta es una foto que me gusta muchísimo de Murcia porque justo pude estar en el momento adecuado, en la hora oportuna, cuando la luz del atardecer incidía sobre esas cúpulas, nada más. Y el resto estaba todo ya en sombra. Entonces ese horario nos da eso. Los días nublados no son para desaprovechar. También está bueno. Tenemos que aprovechar este factor climatológico. No debemos dejar de buscar días de tormenta, niebla, viento, cielos. Especialmente días nublados o nieve. Empezaremos a generar diversidad de imágenes rompiendo la monotonía de nuestras fotos de paisajes con cielos azul y diáfanos, que no es tan mal. Pero miren, podemos aprovechar la neblina, podemos aprovechar tormentas, la bruma, cualquier cosa que a nuestra foto le va a dar un encanto en particular. Estos momentos no son para guardar la cámara. Con respecto a la composición, podemos aplicar cualquier regla de composición. Donde veremos más posibilidades será con los tercios, las líneas, las diagonales o los volúmenes de pesos visuales. Cada elemento que incluyamos en el paisaje tendrá un peso compositivo, ya que en los paisajes utilizamos el plano general. Y ahí en el plano general, el todo es lo importante. Acuérdense que dentro del género, de los géneros fotográficos, el paisaje que es un género, establece que todo se transforma en fondo. No hay figura fondo, como en el retrato o en el reportaje, sino que generalmente todo se transforma en fondo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que cada cosa que agreguemos va a ser parte del todo. Pero en las composiciones podemos trabajar con diagonales, podemos trabajar con compensación de las masas, como en este caso. Podemos trabajar con tercios. O sea, hay muchas simetrías, hay muchas formas de manejarnos o de trabajar dentro del paisaje para que este tenga, digamos, una buena lectura. No nos enrosquemos tanto en la composición, sino tratemos de que nuestra imagen tenga un impacto visual y sobre todo el manejo de colores, formas, texturas, volúmenes. Eso es muy, muy importante. Los puntos de vista, los ángulos de toma, todo eso va a trabajar mucho, sobre todo, en la espectacularidad de tu paisaje. Pero todo momento es fotografiable. Toda situación. El paisaje de naturaleza, exento de rastros del ser humano, puede contribuir a transmitir la sensación de la cuestión virgen. Las diferentes estaciones del año proporcionan un amplio abanico de posibilidades creativas. Ahí tenemos lo del agua sedada, tenemos el meternos en bosques, el captar, digamos, reflejos. El hecho de cosas donde no hay presencia del ser humano y que todavía nos da esa sensación de cosa virgen, de cosa inexplorada. El paisaje urbano. Bien, aquellos que no viajan o que no pueden viajar, la ciudad es un escenario ideal para la fotografía por todas las posibilidades y opciones que ofrece. La oportunidad de trabajar con diagonales, líneas, formas diversas, eso nos da mucha riqueza en nuestro paisaje. Podemos trabajar con esta compresión de planos de un buen telobjetivo para generar esa sensación de cosa impresionante, pero también podemos trabajar en la espectacularidad de las formas, de los lugares, los horarios claves. Fíjense que ya acá estaba terminando la hora dorada. En la hora dorada. Digamos que el paisaje urbano da un montón de posibilidades, trabajando sobre todo con las formas, ¿está? Porque esas cosas nos van a llamar la atención, las líneas, las formas, los colores, los volúmenes. Aquella cosa que hace interesante o espectacular el paisaje. La iluminación nocturna de las ciudades ofrece situaciones de gran interés fotográfico. En este caso, se puede apresar el movimiento de coches y personas debido al tiempo prolongado de la exposición. Pero también mezclar estas últimas luces del atardecer con las luces de la ciudad genera un buen impacto, o la primera hora de la mañana. Todo ese tipo de cosas, digamos, son momentos interesantes, sobre todo esta cuestión de mezclar luz ambiente con luz artificial. Eso da un muy buen impacto en nuestras fotos. La fotografía nocturna tiene mucho más sentido y es más fácil en el paisaje urbano que en el natural. Los parques y los jardines son magníficos escenarios para intentar combinar la naturaleza y el urbanismo. Hay cosas muy interesantes donde podemos jugar también con lo que nos ofrecen ciertas parquizaciones o cosas por el estilo. Mezclado con edificios, mezclado con un montón de características que nos da el paisaje urbano. Buscar esos recovecos, esas cosas llamativas, esas cosas importantes. Detalles a tener en cuenta. En las ciudades vamos a encontrar detalles que son dignos de destacar. Una de las decisiones a tomar es si incluimos el contexto o no. Lo importante es destacar eso que vamos a fotografiar. Ese elemento que es importante, que es llamativo. Podemos entrar ante el objetivo, aproximarnos mucho para tratar, no te digo un macro, pero más o menos. Vamos a tener que ver qué es lo importante o lo interesante a llamar la atención en eso. Costumbres, usos, características, estatuas, lo que sea. Aquellas cosas que nos resultan interesantes, llamativas o, digamos, extrañas, pueden ser buenos detalles. También podemos incluir gente en la fotografía. Ojo, no necesariamente como sujeto principal, porque si no ya pasamos a ser un retrato. Pero muchas veces podemos incluir para darle vida a la imagen sin que llegue a ser protagonista. Entonces, podemos incluir gente en nuestras fotos como para que le den un sentido a la foto de tránsito, de lugar, de ambiente, de contrapeso, de lo que sea. Le da mucho sentido a nuestras fotos y muchas veces también puede traer el sujeto principal sin ser un retrato. Lo importante gente es que nos demos cuenta que en el retrato, perdón, que en el paisaje vamos a tener un montón de posibilidades que podemos aprovechar. Si tener en cuenta todas estas cosas, más tu visión personal, lo que decíamos al principio, cómo conectas con el lugar, cómo ves las características de la gente, de la construcción, de las costumbres, qué cosas te llaman la atención y cómo las podés destacar a través de la técnica. Ese es un punto clave. Así que bueno, los dejo con esta nueva consigna en la fotografía con Gustavo Pomar. Vamos con paisajes, paisaje natural, de naturaleza y urbano, lo que quieran. Acuérdense, si quieren recibir comentarios, opiniones, aclárenlo. Aquellos que no piden opiniones o comentarios, seamos respetuosos y no le demos ninguna opinión, digamos, aunque sea constructiva. Si queremos elogiar su foto, muy bien, pero la opinión... Yo no hablo de crítica, porque ninguno de nosotros somos críticos ni de arte ni nada, pero la opinión, digamos, que puede ser constructiva, no la demos. Si la persona no la quiere o la necesita, lo respetamos, no hay ningún problema. Acuérdense que aquel que pide opinión, se la damos. Sigamos manteniendo este respeto, sigan invitándose amigos porque el grupo está creciendo, estamos por llegar ya a 6.000 miembros y estamos, bueno, viendo constantemente de ir incorporando cosas y novedades. Muchas gracias por los artículos que también incluyen, que son de mucha utilidad, sobre todo aquellos que son de utilidad. Algunas cosas no son muy útiles, así que las estamos borrando. Pero bueno, aquellas cosas que son de fotografía y son de utilidad, bien. Acuérdense que los debates que hagamos, no discusiones, debates que sean con altura, que sean con precisión. Y si vas a dar una opinión de algo, alguien que pide opinión, acordate de opinar con fundamentos. ¿Qué quiere decir fundamentos? Quiere decir que lo que vos estás diciendo tiene un marco teórico, tiene un respaldo de alguien, de algo. Y es bueno citar las fuentes. Bueno, esto que yo estoy opinando lo saqué de tal libro, no lo saqué de Google. ¿Qué sé yo lo saqué de Google? O lo saqué de tal artículo, lo saqué de tal página, o bueno, qué sé yo, como decimos muchas veces en esto, la Gestalt dice, opina tal y cual cosa con respecto a esto. No nos pongamos a editar fotos de la gente sin pedir permiso. Acuérdense, son todas normas de buena convivencia y nuestro grupo las tiene. Así que bueno, espero que sigan participando. Gracias por seguir trabajando en el grupo. Bienvenidos a aquellos nuevos que aparecen. Y bueno, nos estamos viendo en una nueva consigna más adelante. Gracias por todo y hasta luego.